Hoy día venimos a una fiesta de no cumpleaños Feliz no cumpleaños Exacto, como en Alicia, el país de las maravillas Así que vamos a ver qué tal Es acá en el Palacio del Vino, así que veamos Nosotros vinimos, así corte otaku, corte rapero Y atrás toda la gente está vestido Dresco elegante El lugar es súper elegante Es hermoso Yo creo que lo que más podría hacer es cambiarme el gorro Y ponerme un gorro de señora, así como de señora elegante Ese me gusta Cállate obvio que aculea Oye, estamos recién entrando y el lugar está hermoso Mira, un poquito les vamos a mostrar cómo está el plano aquí Esta es la pura entrada Lo tienen decorado Así está todo esto Miren las mesas Miren arriba Los vitrales Todo, la gente con cosplay Loco, mira ¿De qué cosplay venís tú? Gente hermosa y yo, güey, viene así Increíble, güey Bienvenidos a todos y caballeros A la fiesta de el no cumpleaños ¿Esto es tu cumpleaños, güey? Pero si es tu cumpleaños, güey No sé cómo le digo Así que es mi cumpleaños Hola, soy Alicia Me encantó como todos los vinieron La temática se ve increíble Ella es feliz Yo hago así Es una broma, es una broma Estoy poniendo loco, güey Oye, tecito en manos Dulcecitos Todo muy bonito, loco Cuando sabes la vergüenza que tengo De no haber venido a acordar la situación Qué pena Y tú tampoco te alejas de eso Oye, el evento va bueno, loco Dulce rico Reponen los dulces Top eventos Top eventos de mi vida Me voy a pedir té, güey Una persona que yo admiro profundamente Una persona que A ella la conocemos A ella la conocemos A ella la conocemos No así, caballeros Dele un fuerte aplauso A mi querida Liz De arriba Este es el mejor evento Este es el mejor evento Que los de canos Quieran premios Mira varios Ya gané mal Mucho tema No me interesa Tener novios Eso es tu historia Ya lo sé Todo Y me interesa Mejor en este Un chino Un chino Es que no todo es maravilloso Yo soy pa' un mar Eres tú La canción de los perritos Ahora El meme Esa es Estoy en mis sueños Puedes te agarrar la vida Y me ayudaré Que eres tú Tus ojos me llaman Porque duras de amor Para guiarte así El fuego encendió Mi corazón Y mi soñación Será realidad Y lloraré Amor te estiraré Mi sueño Y mi vida ¿Estás feliz? Estoy muy feliz De los mejores eventos De los que me han invitado Y no puedo creer Voy a poner un contador De cada vez que lo he dicho Con esta ropa de mierda No porque me prestan Por la de una es bonita Pero vengo muy indecent Era una vez la que tenía Que hacerlo bien Y le hice mal Miren Me dieron permiso Para poder subir Mientras todo para el baño Así que Vamos a ver Que hay acá arriba A ver Oye Que lindo se ve acá Nada que decir Ahí es como una biblioteca Y aquí todos se ven Miguel Hola Saluda Se va a poner a llorar La llamamos En la noche Oye Miguel También van a traer más comida Bueno Allá está Bien Mira Tu cara Va Qué rico Mira Y este no es por ser Salamero Pero toda la comida buena Yo he ido a un evento Donde hay comida Tala hermano Yo he ido Y acá la comida rica Bueno Ni una pieza Falla Todo muy bien pensado Estamos felices Yo he ido a otro evento Donde la comida Se cae Y caga la experiencia Sí 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 Que no podía hacerme Claro Y el Más comida Weón De Yel ¿Qué pasa? El mejor evento Estoy pensando Seriamente Que este weón Me va a convertir En un Hansel y Gretel Me están alimentando Para poder matarme Weón Eso debe ser Señores Más comida Bien ¿Quién más quiere participar En el que hay en la casa? Señorita Usted Te levantó la mano rápido Vamos por allá Vamos Corriendo Vamos Se come Se come ¿Cómo? Es comida Se come Se come Se come Esa flor Si no me quedo Se llama Oreja de oso ¿En serio? Sí Pues le vamos a entregarle El postre en sus manos Está llenito Esa era la idea Dejar este postre Para el final Este Porque Pensé que ya no podía comer más Y la idea era que usted Ahora explotara Tres No cien Ya Vamos Vamos a ver si la cita Tiene lo de poliño Una declaración Está rico Está rico Una declaración Es porque No caché la cuenta Sí caché Doctor Onyx y Don Garache Estamos en conjunto Y vinimos Pero de una manera Todo elegante Y nosotros como día domingo Pero para la próxima Sí o sí De gala Sorprendemos De gala De gala Creo O de cosplay O de cosplay Quien sabe Doctor Onyx Y Don Garache Muchas gracias por invitar Épico Y bueno Termino El mejor Eventual que hemos ido Sin Sin tratar de ser salamero El mejor Eventual que he ido En propuesta Decoración Música Todo Todo Y con la tenida Más penca Que tenemos No puedo creerlo Pero eso Era una vez Miguel Y fallé De nuevo Muchas gracias chiquillos Por ver este video Cuídense Denle like Comenten Suscribanse Y todo ese cariñito Que nos hacen Vayan a seguir también A los chiquillos De este evento Lo vamos a dejar acá Tienen buenas propuestas Y si quieren participar De algo así Alguna vez en su vida No se pierdan Sus redes sociales Bueno Este es el mejor Eventual que he ido Jajajaja Jajajaja